Muy buenas a todos, soy El Primato Atómico y vengo a hablarles sobre una situación que ocurrió este lunes en Raw. Este video está completamente improvisado, pero es algo que quería hablar antes de que se acabe la semana. Bien, muchos ya sabrán que este lunes volvió a quien yo denomino como La Gorda Malvada, o sea, Naya Jax. Y tengo mis motivos para referirme a esa persona de esa manera. Yo nunca estuve de acuerdo con que después de todos los momentos en los que ella lesionó o hizo daño a sus compañeras, se mantuviese en la empresa. Eventualmente la despidieron por un motivo completamente ajeno a su irresponsabilidad y reverencia en el ring. La despidieron por motivos de recorte de presupuesto y el hecho de que además hay antivacunas. Pero bueno, no estamos para hablar de eso. Mucha gente empezó a celebrar así en grupos de Facebook, más que nada porque yo pasó, lurkeo por ahí bastante, sobre que ha vuelto y bla bla bla. Eso me enoja bastante. Porque en el mismo show donde ella volvió, demostró de inmediato que sigue siendo la misma persona. Y a mí no me molestaría tanto que Naya Jax sea alguien peligroso en el ring, si no fuera porque le importa nada la seguridad de los demás. Porque mucha gente ha cometido errores en el ring y se ha arrepentido el resto de sus vidas por ello. Pero Naya Jax ha hecho tantas cagas y el punto de que ella no acepta que ella está en lo incorrecto. Y además si tú, un fan o algún luchador más experimentado va y le dice Oye, ¿estás haciendo esto mal porque le estás haciendo daño a tus compañeras? La gorda viene y dice No me importa o se enoja de que le digan que es peligrosa en el ring. Y eso es lo que más me molesta de Naya Jax. En este momento estaba viendo un video hecho por David Richards en el cual él desglosa todo el segmento que ocurrió en Raw y demuestra por qué Naya Jax sigue siendo una basura de persona. ¿Bien? Les voy a mostrar las partes más importantes y traduciré para los que no están tan al tanto de cómo se habla en inglés. Primero, tenemos el segmento que ocurre con Raquel González donde le aplica... Ahí está. Primero le aplica una plancha samuana un Samoan Drop a Raquel González. Lo que ocurrió es que no había ninguna necesidad de hacer eso especialmente porque este no fue el final de la lucha porque uno podría pensar ya está más o menos bien si la lucha terminaba ahí Raquel no podía volver a subirse al ring y ahí cortaba. Sigue siendo un spot peligroso pero por lo menos tendría ese sentido. ¿Qué pasa? La lucha estaba buqueada para que Raquel aquí está volviese a subir al ring lo que significa que este spot donde Raquel cae de espaldas sobre el ring con todo el peso de Nia Jax encima muy probablemente no estaba planeado probablemente la idea era la idea era que Nia Jax la atacase de cualquier forma para hacer presencia no que le hiciera algo que legítimamente hace daño. Y aquí no terminan las cosas porque después viene un segmento que es aún peor. Bueno, termina esa lucha termina la lucha y ocurre el momento gorda malvada. Bien vamos a verlo. Lo que en estos momentos quiso decir David Richards es que al momento de aplicarse este movimiento que es uno que hacía Yokozuna en el pasado la idea para proteger a tu rival es que tu peso realmente no caiga en el esternón en el pecho del contrincante sino que tú manteniendo las manos en las cuerdas controlas tu caída cosa que básicamente haces un squat y vendes de tal manera que parezca que aplastaste a tu oponente. ¿Qué hizo Nia Jax? Nia Jax ni siquiera ni siquiera le importó el hacer un mínimo de fuerza para mantener su su colosal humanidad en las cuerdas porque se ve que igual trató como medio agarrarse pero la soltó de inmediato ¿y qué pasó? Sus no sé 120 kilos cayeron encima del pecho de Rhea Ripley con toda la fuerza y eso pudo haber salido horriblemente mal si es que no salió mal ya de por sí porque realmente no estoy al tanto si Rhea Ripley salió bien de este segmento o no y no me sorprendería que vengan el próximo lunes a decirnos que Rhea Ripley deja vacante el título porque se lesionó el esternón. Ya esto de por sí era extremamente malo pero se puede maniobrar de que ya fue un error a cualquiera le puede pasar especialmente a alguien que está tan gordo que no puede controlar su propio peso pese a que alguien que pesaba incluso más como Yokozuna lo controlaba perfectamente pero ese no es el punto lo que me molestó más al final de todo esto es esta parte de aquí se supone que Nia Jax está volviendo como una tweener o algo por el estilo porque atacó tanto a la Babyface que era Raquel como a la Hill que era Rhea Ripley mira Nia Jax ya se mandó el cagazo aplastando a Rhea Ripley de forma completamente legítima y en vez de no sé mostrar un ápice de que le importa el estado de su compañera que probablemente está en un horrible dolor en ese momento no solo no decide quitarse de inmediato para alivianar la situación sino que le da esas cachetadas patéticas que hace quedar mal a Rhea Ripley y además es legítimamente ofensivo para la persona en sí después de después de que te aplastaran esto es me parece realmente asqueroso y demuestra que Nia Jax estando perfectamente consciente de que se había mandado un cagazo encima se da la libertad de de pensar no es mi culpa no es mi culpa así que es culpa de Rhea Ripley de alguna forma y se va así campante Nia Jax después de hacer un movimiento completamente necesario a Raquel Rodríguez y probablemente haber lesionado de gravedad a Rhea Ripley inmediatamente demostrando que no le importa le vale no le interesa la seguridad de las demás y nunca le va a importar así que lo que más espero en este momento es que la echen cagando de nuevo pero esto es WWE y eso no va a pasar lo que más me preocupa y me busquea más es que muy probablemente todas las luchadoras del roster estaban viendo en la pantalla lo que está pasando aquí y al ver de inmediato el momento en el que pasa esto de la gorda malvada cayéndole encima a Rhea Ripley ya todas se chuparon ya realmente en este punto no debe haber nadie que quiera trabajar con Nia Jax y lo peor es que aunque ellas no quieran trabajar y no quieran arriesgarse a que esta gorda las lesione la WWE las va a obligar así que vamos a pasar de nuevo por un momento muy oscuro cuando llevamos un buen tiempo en el que el camerín de las mujeres estaba en paz ¿por qué? porque alguien entre las altas esferas de la WWE dijo traigan a la guatona de vuelta y la primera que va a sufrir esto va a ser Rhea Ripley porque si no está lesionada en este momento tengan por seguro que cuando Nia Jax eventualmente le vaya a a competir por el título la va a lesionar incluso más y es por eso que cada vez que salga a colación en los streams del review board random la existencia de Nia Jax yo solo voy a decir gorda malvada y voy a ignorar su existencia esa va a ser mi forma de lidiar con la situación bueno eso es todo lo que quería decir yo soy el primate atómico y nos vemos en la próxima yo soy el primate atómico y nos vemos en la próxima y nos vemos